muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vida estamos capítulos de estela albera y con unos problemitas técnicos en el capítulo anterior así que si ven algunos cortes entre el juego no es porque el cueste mal realmente el control que me descargó el playstation encontraba un cable que me quiera pero no el cable en sí con este el cable pero me quitaba el audio vale el audio del control del play 5 los auriculares conectados al control 5 pues no lo recibía la consola no sé cómo no lo recibía sólo haciendo el pc ya hasta que me di cuenta que me lo cambiaba cronosin dice eso de que el robot se vaya detrás y alumbre es a propósito no me imagino está totalmente inundado de nuevo de hecho todo el costa de hecho aposta vale el culo cuando abre las cajas cuando la patea cuando pelea a los siempre esté como se ve la cola en la parte de arriba no es que yo lo haga vale es que está hecho el juego de hecho los creadores del juego de hecho así lo dijo está hecho aposta ejemplo hay que le vaya alumbrando la cola está hecho paso cronosin dice supongo que no te quejas hay increíble hay tres puertas y otros objetos más nuestra prioridad es salir de aquí ya empezó hace rato que se había resistido a salir el cabrón a dios mío santo me tengo agua leónico polidis bienvenido al árbol de birb a león y control del agua es asqueroso parece divertido dejarme monstruos ahí vamos de expansión quiere o no quiere todo para una mugre todo para una mugre que es la tela para olvídate de la puerta rota por ahora no 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 la no pero no lo como que el agua bajara ah 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 ¡Vamos! La lata que me quedó allá, creo que... Estas no las puedo dejar ir porque las pinches latas están en un traje más puerco. Tiene que dejar las latas. 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 Ya hablamos de otra cosa. Tiene que dejar las latas. 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 ¿En serio? Fuertísimo Asima, eso duele ¿Estás bien? Vete, muévete, muévete Claro, cuando no quieren matar, cabrón Matar es otra cosa Siento algo distinto ¿Eres noviele… ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Estamos muy cerca de la señal alfa Parece que encontrarás al nativa alfa si subes las escaleras Eve, mira esto Es un legado del Escuadrón Aéreo 2 Echamos un vistazo Tal vez nos ayude a resolver el misterio del legado anterior Espera un momento, si lo activas aquí podrías provocar a los otros nativas No te preocupes, ya vamos a tener tiempo de verlo después de conseguir el núcleo alfa Si, por ahora concentrémonos en pelear contra el nativa alfa Lo guardaré Vamos Para mí, loco Lonely Ejiru Bienvenido al árbol de Beard Eh, hubiera puesto mejor el de carga de cartucho No pasa nada No pasa nada, nunca pasa nada ה Ah, bueno, que ya voy a descansar. Un trajecito. Cuidado, eh, con lo cagado, eh, cuidado. Mana. Está bien que enseñes un poco de carne, pero no pases el lance en la raja, no. Mana, aquí no. En el canal, coño. ¿Qué es este lugar? Es un antiguo sistema de purificación de arma. Esta es la fuente de la contaminación. Sí, por fin llegamos. R.D.K.L. Grunt. Dice. Qué buena vista carita con ojitos felices. A darle. Se me ha marcado el culo. Ranger. Es con una chaqueta. Está bueno, me gusta. La falda. Está guapo. De los que realmente me gusta son este. Qué bueno. Ah, este no. El ciber. Es el original, ¿vale? Mira. Algo está colgando de ahí. Parece humana. Creo que está viva. ¿Qué hacemos? Tenemos que salvarla de la contaminación. ¿Qué es ese ruido? No puede ser. ¿Taki? ¿Taki? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? La señal alfa está aumentando. Eve. Es una nativa alfa. Raken. Soy el enemigo el que te fue. Bienvenido al árbol de Beard. No puede ser. Es imposible. Es tan grande la espagota que tiene. No. a la mierda estoy muertisimo me salve por un pelo ya valió madre eso no me gusta mierda me mató espeta que no come escopeta hija de puta la agarré bonito no le explique la habilidad no no te muevas perra ahora ya me agarró amigo aquí aquí esquíbanos esquíbanos se está derrumbando cuidado es el segundo round ahora vuela joder bueno ya me cansé hija de puta ¿Crees que nada más tú puedes dar a recibir o qué pedo? ¡No! ¡Ah! ¡Está bastante, vos! Vale, ya vi cuál es el problema. Ahora me quedé sin balas, vos. Para las... Ah... Peli siempre los ha matado a golpes Mira, algo está colgando de ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Una persona del escuadrón aéreo que se convirtió en un Nightiva Alpha. ¿Será obra del Nightiva Supremo? Hmm... ¿Podría ver su placa de memoria? ¡Gracias! 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 Se siente diferente al Nightiva Supremo. Creo que puedo ver la imagen de un Nightiva con alas negras. ¿Alas negras? ¡Gracias! El que nos atacó a Taki y a mí. ¡Tiene que ser! ¿Pero por qué? Puedo percibir el odio, pero no percibo su origen. ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? No es inusual que los nativas estén en conflicto con los humanos. ¿Pero esto? ¿Puedes localizarlo? Todavía no está al alcance de mi vinculador personal. Lo mismo pasa con el otro Nightybath Alpha. Está bien. Necesitaremos otra Hipercelda. ¿A dónde iremos esta vez? Esta vez la Hipercelda está... en el extremo oeste del desierto. Avislebois. Tampoco será fácil de conseguir. Andando. Ah, sí. Ya lo sabes. No lo sabes por experiencia propia. No será una pelea fácil. Soy consciente de eso, pero te prometo que lo encontraré y lo voy a hacer pagar. Esos son los errores que no puedes repetir. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Solo preparémonos para ir a Lengua. Ven al refugio cuando quieras partir. Entonces digo que se enoje la otra de su amiga. No sé quién es Jade, pero, por favor, dime qué te pasa. Pero, ¿quién eres? Soy him. ¿Un ángel? Jesús Olivero. Bienvenido al árbol de Birb. Jesús Olivero. Dice. Buenas noches. Buenas noches. Ella murió y yo, yo sobreviví. Siempre viví solo con la placa de memoria. Hasta que un día me contaron de un lugar ya. Cuando crucé el gran desierto por primera vez, escondí la placa de memoria dentro de un osito de peluche. Pero lo perdí. Cuando una hitiva me atacó. Los vientos de la tormenta de arena lo atrapó. No. Les compré a los chatarreros varios ositos de peluche parecidos. ¿Ves esto? Jesús Olivero. He buscado en las minas. Black, viste lo que anunció o lloverse que aumentará la resina a 200 y otras cosas más. Sí, voy a hacer el video al ratito, un ratito más. Aquí me voy. El gran desierto. Las tormentas. Ahora que lo dices, creo haber visto. Estaba en el escondite subterráneo de Matriz 11 en el gran desierto. Podría ir a buscarlo. Por las últimas. ¿Para qué? Esto es lo que... No sé si es un castigo de la madre. Esfile. No sé si es un castigo de la madre. Eres el ángel. No lo entenderías. Por eso nunca te rindes en una misión, a pesar... Siempre dudo de mi capacidad para cumplir misión, pero es lo que hay que hacer. Es mi deber. Tienes razón. ¿Por qué dices esas cosas? Soy un... Pero esa pesadilla aún me atormenta. El Nightyba lanzó descargas eléctricas por doquier. Todos cayeron. Uno, en ese momento, no me importaron mis camaradas. Solo me escondí en un rincón. Y huí a Sion mientras soy un cobarde. Que ni siquiera puede... Suficiente. Si los Nightybas están involucrados, ¿a dónde se dirigía la expedición? Las ruinas sepultadas del gran desierto. Un infi... Muy bien. Jesús Olivero. Dice... Ah, está arriba. Black es ideao desde que anunciaron Watain Wabs para descargarlo o llover se empezó a lanzar de todo. Sí. Lógico. ¿Quién está saqueando mi tienda? Por décima vez. No... Ah, es cierto. ¿Qué sucede? ¿Sabes qué es lo más valioso de estas... ¿Los recursos? Sí. Los recursos. Nosotros jamás nos aprovecharíamos de la energía. Lo que haríamos sería buscar nuestra... ¿A qué quieres llegar? Hay un antiguo sistema de distribución en el gran desierto. Como sea, ese lugar es muy peligroso. Si das un paso en falso, nunca salveró. Sé que hay algo. Tal vez sea una fuente de energía. Como una... Ángel, tú puedes lograrlo, ¿no? Podrías conseguir el... Tú me ayudas, yo te ayudo y ayudamos a Sion. Todos. Suena que tú eres el único que se beneficia. ¿Ah? Adam, no sería una... Hola. Hola, Kai. Muy bien. Estaría mejor, Simeon. Ah... ¿Qué sucede? No seas tímido. Bueno... Es... Obviamente agradezco que visites mi tienda. Te escucho. Sé que... Conseguir ese maletín... Y este... Trabajo podr... Se trata de tu hermana. Sí. Mi hermana y yo explorábamos la región norte. Y un monstruo horrible. Jesús Olivero. Corrí por el desastre. Dice... Y fui directamente... Al final eso nos beneficia a nosotros. Claro. Es el mejor punto de vista que puedes tener. Estoy convencida de que... Está perdida. Eso es todo. Solo necesita un poco de ayuda para volver a casa. Kaya, yo... Bien. Sí. Ángel, voy a volver a ver a mi hermana. Gracias a ti. No es que te traigo la cabeza. Nada más del... No sabemos todavía así. Qué fuerza por encontrarla, pero... No te lo tomes, amor. Es un aroma. ¿Dónde está tu hija? Se fue a un lugar muy lejano. Lamento mucho tu perla. Y en la noche... ¿Qué pasa si tú te la traigo? No te lo tomes. ¿Tú te la traigo? No te lo tomes. ¿Qué pasa si te la traigo? ¿Qué pasa si te la traigo? Parece que... bueno. Este encargo no va a ser fácil. Este encargo no va a ser fácil. ¿Con cinco bastará? ¿Qué quieres, Roxanne? ¿Ves esto? Hermosa, ¿no? Es una torreta de guardia. Intento restaurarla. ¿Quieres que te ayude a reparar un arma tan peligrosa? Sí, es peligrosa. En las manos correctas, podría... Desde luego, los sentinelas son los que más la necesitan. En cuanto a ti, te haré una oferta. ¿Segura? Ay, no te hagas la difícil. Apuesto a que no podrás resistirte si te ofrezco este núcleo, Corpo... ¿Qué? ¿Dónde...? Tranquila. Ya sabes cómo funciona. Si te adentras en el gran desierto. Una torreta de guardia fuera de control. Destrúyela y tráeme su circuito de algoritmo interno. Lo voy a conocer en problema para ti. Bien. Pero lo haré por el pueblo de Sion. No para... Perfecto. Ambas saldrán... Vale. Vamos a seguir. Estamos a mucha altura. Si salto desde aquí, moriré. ¿Qué sería mejor? ¡Ey! ¡Ángel! Lo siento... ¿Qué te pasa? Ángel... ¿Alguna...? ¿Qué? Eh... Yo... Me enamoré una vez. Era mordido. En el trayecto, Una y Tiba nos atacó en medio de... Él solo intentaba... Ah. Su cuerpo se... Huí. ¿Cómo me equivoqué? No tendría que haber hecho eso. Lo único que pude hacer fue llorar y llorar. Debes hacer lo que hace el resto. Bueno, espero... ¿Qué sent... La placa de memoria podría estar dañada. Estuvo... No importa. Si tan solo tuviera algo para... Buscaré cerca del oasis. ¿En serio? Si haces eso por mí, estaré... No puedo garantizar que logre encontrarlo. No puedo garantizar que logre encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús Olivero dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús Olivero dice... Eso es lo más tedioso conseguir las latas... Lo traeré... ¡Genial, le daré un vistazo... Me preocupa el mensaje que pueda contener... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué se veía venir de aquí? No te has dado cuenta, pero tú también. Por lo general, las cosas existen porque la gente las crea. Como nosotros. ¿Cómo te atreves? ¡Eso es blasfemia! ¡Sacrilegio! Cierto. Perdón. Pero la verdad no tiene que ser agradable. Solo cierta. La gracia de la Madre Esfera es una ficción. Al menos para los humanos que quedaron aquí. Leonicopolidis. Dice. ¿No vieron Terminator o qué? Necesitamos más información. Adam, por favor, llévame a Vis de Bois. ¿Estás lista para partir? Los preparativos están listos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no hay de qué preocuparse. No se preocupan. No, no hay de qué preocuparse. 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 No hay de qué preocuparse.